Acá intentan sacar la pelota de la siluera, se complica, nuevo lateral, otra reposición que va a estar haciendo Enzo Castillo La está pidiendo la perla, Pablo Silva, aparece también la cobra, no hay machado, la está pidiendo el cliquito y Quintero Vanón por parte de Castillo, Vanón que cae en ofensiva, lucha a Silva, responde Peñarone, queda Enzo Enzo jugando para Quintero, Quintero para Machado, en gacha, Machado, penal, 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 penal penal, penal, penal para la luz, penal para la luz, dentro del área, no tocaron a la cobra, Machado, clarísimo, penal penal, penal para el equipo berenque que pueda hacer historia, penal para el berenque que pueda hacer historia con un hombre de menos de la mano de la perla, Pablo Silva, puede encontrar el par del centenario Sin ninguna duda y está bien cobrado el penal por parte de Tejera, derribado dentro del área chica, Machado y bueno, se puede hacer justicia de alguna manera porque lo hemos dicho desde todo el segundo tiempo La superioridad de la luz, que juega con 10 desde los 6 minutos y bueno, veremos si ahora puede en este penal hacer y convertir ese gol por el que tanto ha peleado en este segundo tiempo y ha hecho merecimientos el equipo justamente de Fuentes La falta es de la Silveira ¿Me decís Gonzá? La falta es de la Silveira, claro penal para la luz Bien, bien, sí, acá dejaba la impresión que el penal se daba clarísimo, se daba clarísimo sobre el futbolista Le toca el pie de apoyo y se derriba el jugador de Extra Cuarembó Sí, sobre la cobra Luis Machado, momento que la gente de Peñarol Está muy lesionado, ¿no? Es la realidad, ¿no? Sí, momento que la gente de Peñarol le dice de todo a los hinchas de jugadores Los hinchas a los jugadores le están diciendo cualquier barbaridad ya de insulto directo Hay que ver si Thiago Cardoso puede ser héroe, ¿no? Como pasó la definición con Boston River Sí, amarilla para Thiago Cardoso Reitero, acá el hincha al jugador de Peñarol le está diciendo cualquier cosa Antes es el que se vaya todo, que no quede nadie Ya eso es bastante liviano lo que le dijeron hace instantes los hinchas de Peñarol Y lo que le sigue diciendo Será penal pelota por parte del equipo de la luz Le va a pegar la perla para los Silva Otra vez Thiago quiere ser el héroe de esta Copa Uruguay Si la Copa Uruguay la gana Peñarol Directamente se la tiene que llevar Teo Cardoso a la casa Le va a pegar esta pelota para los Silva La luz no se cansa de querer ganar los finales Va Pablo ¡Gol! ¡Gol! ¡De la luz! ¡De la luz! ¡De la luz de Pablo Silva! ¡De la luz de Julio Fuentes! ¡De la luz de Merenque! ¡De la luz que ha logrado el ascenso al fútbol de primera! ¡De la luz de la Copa Uruguay! ¡De la luz que quiere ser finalista de la Copa Uruguay! ¡El heroico cuadro humilde del fútbol de segunda división! ¡Que lo encuentra Pablo Silva! ¡Para llenar de ilusiones y del gol el equipo blanco! La luz se encuentra el empate en el minuto 42 La luz se aferra Se aferra a un milagro del fútbol uruguayo Se aferra a hacer historia Con los goles de ilusiones en los finales de Pablo Silva ¡La perla! La perla le dice al Merenque Que está empatando el global frente a Peñarol 1 a 1 Que lo gana 1 a 0 aquí en el Centenario La ilusión de la luz más intacta que nunca La luz le empate global a Peñarol Y con este resultado tendremos penales Y se hace justicia con el resultado de alguna manera Y con el trámite del partido que se había dado en este segundo tiempo Un solo equipo en cancha Era la luz por más que está jugando con 10 hombres desde los 6 minutos De esta segunda parte ante un Peñarol Que tocó fondo nuevamente en esta etapa final Muy bien rematado el penal por Pablo Silva para vencer A Tiago Cardoso poner este 1 a 0 Pero lo merece la luz para llegar de alguna manera a la definición por penales Que es a donde está llegando con este resultado parcial de victoria por 1 a 0 Es el primero de Silva en el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Esta fuente le dice al árbitro Ya está Llevar a los penales Ya está Le va a pegar Solía Silva Será salida por parte del arquero Va a venir el pelotazo por parte de Jory A Silva tendremos penales Le va a pegar el arquero de la luz La luz quiere hacer historia El pelotazo por parte de Jory Final, final, final Final del partido La luz La luz se esfuerza a los penales Un partido increíble Con un hombre de menos La luz hace justicia a lo que fue la llave Peñarol se gusta en su crisis Podrá llegar a la final de la Copa Uruguay Pero el hincha El hincha ya le da la espalda Claramente un equipo Que es realmente un desastre Hablando mal y pronto dentro del campo del juego La luz La luz festeja a esta etapa de penales Porque puede lograr algo histórico La cara de los jugadores La luz de toda alegría de llevar esto a los penales La cara de los jugadores de Peñarol Es deseando que este año termine una vez por todas Y si jugar un partido más Bueno, habrá logrado el objetivo de llegar a la final Pero no es garantía de nada Cuando el hincha de Peñarol canta que se vayan todos Está claro que el hincha de Peñarol No quiere más a varios de estos plantelos Peñarol es un desastre Y el hincha si lo siento Totalmente ha tocado fondo nuevamente Peñarol quiso llenar el ojo De alguna manera Con alguna insinuación Y algo de superioridad En el primer tiempo de hoy Pero en el segundo tiempo Volvió a ser el Peñarol De toda la temporada Indudablemente Tuvo solamente En estos segundos 45 minutos Aquel tiro libre de Lozano Y que se fue desviado Después el predominio de La Luz fue total y absoluto Que jugando con 10 hombres Porque desde el minuto 6 De esta segunda parte Fue expulsado el zaguero Baeza Pero el predominio de allí A partir de ese instante Algo insólito La Luz Porque jugando Reitero Con 10 Y Peñarol con 11 No se notó Tal diferencia en el campo de juego Por el contrario La Luz fue Quien predominó Y que debió Mucho antes Ya haber convertido Este gol Que le da la posibilidad De ir a la definición Por tiros penales Porque Tiago Cardoso Había tapado Nuevamente un par de situaciones Hasta el minuto 42 De este segundo capítulo Cuando en un penal Bien cobrado Por la infracción De De Silvaira A Machado Bueno lo remató De muy buena manera A Paulo Silva Para poner Esta victoria Al equipo de La Luz Y ahora Coincido con Nico Pirri Más allá de lo que sea Esta definición Por tiros penales Del resultado Final Que se dé el mismo Es muy digno Esto de La Luz Que ya en el otro partido Sobre todo por lo que había hecho En el primer tiempo No mereció Perder los otros días Independientemente De que lo hizo Con ese gol de Menose Pero hoy ha sido nuevamente Muy digno Lo de este equipo De La Luz Que hasta la temporada anterior Había estado en la C Que ahora Volvió O ascendió Mejor dicho Para primera división En la próxima temporada Ante este Peñarol Que nuevamente hoy Ha sido Una demostración Muy mala En el aspecto Futbolístico Y eso Lo ha hecho Sentir De todos los hinchas Que vinieron esta noche Aquí al estadio Lo pienso Y lo digo Si hoy Peñarol pierde Directamente para mí Leo Ramos Debe dejar De ser el entrenador De Peñarol Por quedar afuera En la Copa Uruguay También con equipo De segunda división Aparte que deben cambiar Muchas cosas En este Peñarol Por supuesto Que realmente ha sido Carabitoso Desastroso Y la verdad No hay calificativo En los últimos 5 minutos La gente se ha dedicado A decirle a los jugadores Que por lo menos En este momento No tienen su respaldo Será la tanda de penales Una charla especial De Julio Fuentes Con Johnny Da Silva También ahora La motivación Por parte de sus compañeros Pero mucho rato Estuvo hablando Julio El técnico Que también fue arquero Dándole indicaciones A Johnny Da Silva Un Johnny Da Silva Atacador de penales También lo es Este Bueno O sea que Esta definición Va a ser también emocionante No tengo dudas Que los arqueros Van a ser protagonistas En hincha de penales Ahora se va a patear Los penales De la triuna A esta altura De gría Que es una complicación Yo no sé Quien habrá ganado El sorteo Si van a la Colombe Lo mejor que le puede pasar Si van a la Colombe Si ahí se está yendo Tiago Cardoso A esta altura Lo mejor que le puede pasar Al hincha de penales No sé quien habrá ganado El sorteo Quien lo habrá elegido Pero a esta altura Lo mejor que le puede pasar A penales No patear sobre su tribuna Lo otro Si Peñarol avanza La Copa Uruguay Si la gana Se la tiene que llevar Tiago Ni siquiera Por supuesto Es directo responsable Es directo a Tiago Porque si no fuera Por la tapada de Tiago En el encuentro de ida Y los de hoy Peñarol ya hubiese estado Eliminado Recontra eliminado No y en aquel partido Ya con Bostov Ibar Que fue figura clave Y también con Plaza De alguna manera En todos Los partidos Con Colón Recuerdo Porque Peñarol Arrancó con Colón Y ya que el primer tiempo Fue horrible Bueno Va a ir Leandro Mendes Si no me equivoco En el primer penal Por parte de La Luz Se va a venir La tanda de penales Va a venir Leandro Mendes En el arco Estará Tiago Cardoso Momento de mucha tensión A largo De todo el país Y el mundo El hincha de penal Diciendo Al menos quiero ganar algo La Luz A punto de hacer historia En el fútbol uruguayo Ya lo hizo subiendo Por primera vez Al fútbol de primera Con un equipo Que no tenía este objetivo Cuando todo inició Le va a pegar A esta pelota Mendes En el arco Tiago Cardoso Charlando con Leandro La pelota La va acomodando Sobre el punto penal Tiago vuelve a charlar Con el futbolista De La Luz Tratando de incomodarlo Un Tiago Cardoso Que fue figura Frente a Boston En esta misma Tanda de penales En el Copa Uruguay Le va a pegar Leandro Mendes El árbitro Tejera pide Que no se adelante Tiago Que se mueve lentamente En el arco Le va a pegar Mendes Va a venir el penal Por parte de La Luz Al remate Al arco Gol de la luz Gol de la luz Que luego era 1 a 0 Con Gol de Mendes Muy bien rematado Ejecutado Fuerte No pudo hacer nada Tiago por más que se tiró Muy bien rematado Por Leandro Mendes Arranca bien la luz Bueno Vendrá el penal Para Peñarol Lozano 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 Bien Va a venir al huevo Lozano Lozano no ha tenido Un gran año Peñarol Lozano ha tenido Un año Desde llegada Para nada Para nada Para lo que se esperaba Muy pocos Seguramente La responsabilidad Es el que más tiene Patearla Porque aparte es el principal Pateador de penales Que tiene Peñarol Le va a pegar Lozano En el arco Está Johnny Va a venir el penal Por parte El número 7 Va a venir Huevo Lozano En el arco Johnny Charlando con el árbitro También le pide Que no se adelante Y Johnny Que es típico de él Vamos a verse De un lado Hacia otro Como lo va a hacer Caminando por la línea Le va a pegar Lozano No para de amoverse Johnny Va a venir Lozano Nuevo penal Por parte de La Luz Vendrá el toro Rodrigo Viera Será el encargado De pegarle Esta penal En el arco Diego Cardoso Le va a pegar el toro Viera Reitero Hasta el momento De La Luz Está arriba 1-0 Sobre Peñarol La tanda de penales Va a venir el toro Le va a pegar Esta pelota El 8 Diego Cardoso Vuelve a charlar Con el futbolista Tímidamente Va volviendo hacia atrás Para tratar de sí A gigantarse en el arco Peñarol Lo necesita Cardoso El toro Viera Seguramente Conociéndolo Le va a intentar Romper el arco El arquero Va a venir Viera Cardoso se mueve De un lado Otro Rodrigo Viera ¡A la tribuna! A la tribuna Estaba Piñera La Colompes Reventó esta pelota Como les decíamos Pero la reventó Demasiado a la tribuna Peñarol Se ilusionó otra vez Demasiado fuerte El remate De Rodrigo Viera Pero se fue Desviado Cuando La Luz Tuvo la chance De pasar Y de seguir Arriba En esta definición Por penales Pero Le pegó muy mal Rodrigo Viera Hay que decirlo Que Bill Mendes Vendrá Que Bill Mendes En Peñarol Serán encargados De patear El próximo penal Las pelotas Las tienen que ir a buscar Una terminó En el primer anillo Y el otro En la luna celeste Que cubre justamente La talud De la tribuna Colompes Será la oportunidad Para que Bill Mendes Va a venir el penal Por parte de Peñarol Ahora El arquero Johnny Da Silva Que mira Artísticamente el suelo Va de un palo Hacia otro No hay pelota Para patear Increíble En el foso Las pelotas Increíble Increíble Como no hay valor La verdad La verdad que si sigue Tirando penales Hacia la tribuna Vamos a Haciendo tiempo De madrugada Van a terminar No es increíble Desaparecieron No hay ninguna No hay ninguna Por lo menos Acá a la vista Aparte no encuentro Ninguna que pueda Aparecer De la nada De golpe Que bárbaro Una terminó Fútbol uruguayo Una terminó En la primera Anilla de la Colompes Si si Remantaron Prácticamente afuera Del estadio Ahí va a volver una Ahí va Ahí vuelve una Tímidamente Hacia el campo de juego Y cayó desde la tribuna Y ahí la luz Está molesto Estará molesto Por esa pelota No quiere que patear Con esa No se que habrá pasado Y la gente de la luz No le apareció Que haya apareciera Que apareciera justamente Esa pelota Para que patee Y que viene Mendes Le va a pegar Esta pelota al 10 Va a venir el penal Por parte de Peñarol La posibilidad de empatarlo Porque falló recién El troguiera Mucha carrera Bueno Hasta donde va el Kevin Mendes Se fue hasta el final Prácticamente Mejor dicho Al inicio de la media luna Para pegarle a esta pelota A unos cuantos kilómetros De distancia Está en la radio Más o menos Para darle Mendes Le va a pegar esta pelota Kevin se mueve De un lado Y al otro Alcrito Y le da Silva Va Kevin Mendes Gol De Peñarol Gol de Peñarol Kevin Mendes Está 1 a 1 La llave Le pegó bien Kevin A pesar de una carrera Que era eterna Es así Mucha carrera Pero le pegó bien Mendes Y se tiró Al palo opuesto Johnny da Silva Bueno Sigue emocionante De alguna manera Esta definición de penales Hasta el momento Leandro Mendes Convirtió para la luz Lo marró Rodrigo Viera En Peñarol Malogró Lozano Y ahora lo acaba De convertir Mendes Bueno Cardoso creo Gonzalo El 3 El 3 Cardoso Acuara Va a ir Sebastián Cardoso Le va a pegar esta pelota Cardoso Tiago atentamente Ubicado en el área Chica Va retrocediendo Le va a pegar Sebastián Va Cardoso Zaguero que le pega Habitualmente penales A lo largo del campeonato De luz Da pequeños saltitos En el arco Tiago Que tímidamente se mueve De un lado Hacia la derecha Y después hacia la izquierda Con esos saltos Que recién mencionaba Va Cardoso Gol De luz Gol de esta cuara Sebastián Cardoso La manda a guardar Penal acertado Para el merengue Que otra vez Está arriba En el tercero 2 a 1 Bien rematado También por parte De Sebastián Cardoso No pudo hacer nada A Tiago Cardoso En esta oportunidad Bueno Sigue esta definición Creo que va Viatri Exacto Lucas Viatri Viatri que erró En el partido Festa Boston River Tendrá la revancha Lo bueno Lo que habla bien de Viatri Es que lo bueno intentar Como buen referente Que es Le va a pegar a esta pelota El número 28 Va a venir Lucas Viatri En el arco Está Jory Da Silva Que se quiere agigantar En esta Le quiere tapar La pelota al argentino Le va a pegar Lucas Viatri En el arco Está Jory Da Silva Y atentamente aplaude Y lo presiona Al delantero argentino De corta carrera Todo lo contrario A Kevin Méndez Va Viatri El remate al arco Jory 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 La Silva La Silva La Silva Bravo Jory Notable Contra el palo Izquierdo Se queda con el penal De Viatri La Luz La Luz Otra vez Con la posibilidad De ampliar diferencias A Peñarol Nuevamente Mal ejecutado Por Viatri Prácticamente anunciado No le pegó fuerte Adivinó A donde iba La pelota Justamente Y la tapó muy bien Jory Da Silva Este buen arquero El que también tiene El equipo de Julio Fuentes Tercer penal Para La Luz Es el 23 Enzo Castillo Va a venir Enzo Castillo La Luz De posibilidad La posibilidad De colocar el tercero Y quedar Prácticamente Al borde Del pasaje A la final Diago Cardoso Le tira toda La presión Del mundo Enzo Le va a pegar El 23 Otro que patea Habitualmente Penales en la Luz Que estuvo En aquella definición De la C Ahora está Por el Copa Uruguay Va Castillo Remate al arco Gol de Enzo Castillo Lejos Para Tiago La pelota El palo Derecho Arriba Tiago El izquierdo Si Peñarol Falla El penal El equipo Le va a pegar Ventancur El arco Está Johnny Atención Es un penal Que tiene Tinta de histórico Si lo ataja Al arquero Es un penal Con presión Para Peñarol Le va a pegar Ventancur Para Ruben Para Ruben Gol de Ventancur Y atención Con esto Porque ahora La Luz Tiene que acertar Si acierta Gana Oscar Es así La responsabilidad Ahora para La Luz Que pueda Ya ganar el partido Le pegó bien Ruben Ventancur Y bueno Veremos Si puede definir En este penal El equipo De aire puro Y mirá Que le va a pegar Edgar Martínez El zaguero De 42 años ¿Verdad Gonzá? Exacto Edgar Martínez Bueno Va Edgar Con un mensaje Con un mensaje Que le ha dado La vida De la mano De su vuelta Al fútbol Decidió volver Por su hermano Willy Decidió volver Por su hermano Willy Y le dio Los goles Más importantes De la luz En la historia Del campeonato De la B Y le puede dar El gol Más importante En la copa Uruguaya Edgar Martínez A la luz De los goles Más importantes De la historia Si la nota Tiago Lo desafía Peñalón Lo necesita Tiago La luz Lo necesita Edgar Veremos en definitiva Que pasa En esta pelota Va a venir Del Martínez Va a venir El que le sobre Experiencia Va a venir Edgar Corta carrera El remate Al arco Gol 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 De la luz De la luz El finalista De la copa De la luz 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 Maravilloso El triunfo Del merengue El equipo De la luz Que logró El ascenso Al fútbol De primera división El imiro Del club Atlético Peñarol En la copa Uruguay El equipo Merengue Representando Todo el fútbol De segunda división Meterse Meterse En la final En algo Que era un odisea Que era algo Prácticamente Utópico Que los hinchas Hay gritos De scupa A scupa La luz Lograba el objetivo De hoy Escupir fuerte En el partido De hoy Meterse Nada más Y nada menos Que con el rostro Que con la cara De la historia Del fútbol uruguayo Nada más Y nada menos Que del club Atlético Peñarol Con un Edgar Martínez Que tomó a cargo La última pelota Para mandarlo a guardar Y celebrarlo Y recordarlo El eterno Willy Martínez Este Edgar Martínez De 42 años Que volvió Por su hermano Para hacer historia Para homenajearlo De la mejor manera En un campo de juego Para decirle Willy Con el beso Al cielo Mirá lo que logré Subí a primera Con la luz Logré meterme En la final De la Copa Uruguay Y la luz Y la luz Esa que está Iluminando Con Willy arriba También es Y la luz Toma un nombre Y apellido Que ilumina La Copa Uruguay Finalista Histórico Victoria Histórica Para que la luz Sea finalista De la primera edición De la Copa Uruguay Sin ninguna duda Y la luz No va a olvidar Por supuesto Esta noche Este día Este martes El primero de noviembre Del año Dos mil Dos mil Veintidós Donde ha quebrado De alguna manera La historia Como lo hizo Aquel defensor Salvando la distancia Siendo campeón uruguayo En el setenta y seis Pero todo lo que dijo Nico Pirri Es real Este equipo de la luz Con noventa y tres años De historia Pero que nunca había jugado En primera división Que había ambulado Entre la división al C Y la división al B Pero que rápidamente Ahora Luego de la temporada Anterior Logró ascender A primera división Y hoy decíamos En lo previo Que la responsabilidad Era para Peñarol Si la luz Ganaba este partido Accedía a la final De esta Copa Uruguay Era realmente Algo histórico Y vaya Si lo ha sido Esta noche Es merecimiento Para la gente de la luz Es totalmente justo Esto que se ha dado Que ya se debió dar En los otros días En el campeón del siglo Más allá de que Peñarol Ganó con aquel gol de Menose Pero la luz Había sido superior Ya en aquel partido Sobre todo en el primer tiempo Pero hoy Si bien Peñarol Quiso maquillar Alguna cosa En el primer tiempo Después Algo insólito Se olvidó de jugar Para el segundo tiempo Peñarol Subestimó de alguna manera No sé Porque el resultado Le servía Y la luz Que desde los 6 minutos De la etapa En final Jugó con 10 hombres Hasta la expulsión Del zaguero Baeza Bueno Se tocó como impactado A partir de allí Y predominó Y lo superó A Peñarol Debió ganarle antes Incluso Con ese penal Muy bien ejecutado Por Pablo Silva Faltando 3 minutos Para finalizar Y en esta definición Por penales Bueno Se hizo Y se dio La justicia lógica Ha ganado El equipo de la luz Con ese último penal De Edgar Martínez Que indudablemente Mostró toda su clase Su experiencia Prácticamente O sin prácticamente Con 42 años de edad Pero lo remató Muy bien también Enzo Castillo Sebastián Cardoso Ni cablar Ni cablar también Leandro Mendes Que fue el primero Más allá de que lo malogró Rodrigo Viera El Peñarol También en la definición De penales Fue más de lo mismo Un desastre Evidentemente Porque solamente Bentancur Lo convirtió De alguna manera Y Kevin Méndez Se hace justicia Por lo que vimos Esta noche Aquí La luz Es finalista De esta copa Auf Uruguay Y bueno Peñarol Termina el año De la peor manera De la peor manera